¡Sabor! 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 Que ya estoy en amor Quizás serán sus ojitos O tal vez su ánima O serán esas cositas Que resultaste el camión Ya tú sabes como en la casa Yo he dicho Todo el mundo cantando, todo el mundo Que tú me tienes temblando de noche y de día Así hiciste en tu herida Te vas a llamar para la tumba fría No hiciste en tu herida Que ya me echaste en la seque en la comía No hiciste en tu herida Que no cuento, cuento, cuento por mí No hiciste en tu herida Que aquí no estaba en la torrecha una porquería No hiciste en tu herida Un día maldito Tú no hiciste en tu herida No hiciste en tu herida Yo no sé lo que yo voy a hacer sin ti mi vida No hiciste en tu herida Tu visita tira brujería No hiciste en tu herida Toma Bueno familia, buenas tardes Aquí les habla Jenny Vargas La doquesa de la salsa Me encuentro con Melina Almodóvar Nos tuvimos que ir con el teléfono de ella Pues la señal a mí no me entró de ninguna manera Pero pues Melina muy amablemente aceptó colaborarme Por estar en la página de ella Pues mucha gente sabe Dale share ahí para que tu gente lo vea Pero bueno Quería que conocieran un poco más Especialmente la gente mía Que conozca un poco más de ti Melina Yo te fui a ver hace poco a Orlando En el evento de calle Orange Y me quedé sorprendida de la cantidad de gente Que me preguntaba por inbox Que wow Que muchacha tan talentosa Que muchacha tan hermosa Porque nosotros no sabemos más de ella Y pues me di la tarea De que es hora Es hora de que todo el mundo Los que no saben quién es Melina Sepan porque de verdad Que mi respeto es para ti Gracias Una cosa es verte en video Y otra cosa es verte en vivo Yo honestamente quedé muy impresionada Con el show que hiciste Pero bueno vamos a empezar Gracias Jenny Vamos a empezar No, no Gracias a ti Vamos a empezar Vamos a remontarnos un poco a tu pasado Tengo entendido que naciste en Santurce En la isla Yo nací en Puerto Rico en Santurce Claro que sí Nací en un hospital que se llama el Hospital Pavia Que todavía existe En la Parada 22 en San Juan, Puerto Rico Al ladito del viejo San Juan ¿Cómo llegas aquí a los Estados Unidos? Llevas muchos años acá, ¿no? Bueno sí Es una larga historia Mi papá como te estaba diciendo Era cantante Mi mamá bailaba flamenco en Puerto Rico En el convento En el viejo San Juan Y cuando mi papá muere Pues mi mamá y yo decidimos mudarnos A los Estados Unidos Específicamente a TNFC O sea que yo me mudé A los 14 años me mudé De Puerto Rico a Tennessee A Memphis, Tennessee Entonces ahí pues fue como un culture shock Un shock de culturas extensa Yo soy hija única Como te estaba diciendo Y pues para mí la música me ayudó muchísimo La salsa me ayudó muchísimo Porque Como te explico fue mi outlet Como dice que pude Sí, tu escape Tu válvula de escape Exacto Entonces pues ahí Empecé a cantar en orquestas Empecé a cantar con grupos de rock Grupos de jazz Muchas, muchas cosas Muchos bebés Siempre estaba haciendo algo Siempre estaba haciendo algo con alguien De música Desde los 14 años Cuando yo llegué allí Wow Entonces o sea Tu madre bailaba flamenco Tu padre cantaba boleros Y tengo entendido Que tu abuela Es cultora Sí También escribía También Sí, ella escribe Y pinta Creo Mi abuela es pintora Escultora Todo lo que tiene que ver con arte Que todavía está viva Este mes Estamos celebrando sus 85 años Wow Así que está por ahí Tata Debe de montarse Si hay alguien que dice Elia Sánchez Esa es ella Que se monta rápido Ella le encanta el Facebook Ah, ok Y también Estuve leyendo un poco Sobre ti Melina Y me causó curiosidad Que tu nombre Fue escogido Detrás de un tema De Camilo Sesto Si no estoy mal ¿No? Sí Mi papá Era bolerista Y baladista Hasta a morir Él no era salsero Para nada Ajá A él le encantaba La música de los boleros Marco Antonio Muñiz Camilo Sesto José José Los baladistas De los 70 Eran los favoritos Para él Mi abuelo Que era el papá de él Se llamaba El Colorado Almodóvar Era promotor Y este Era host De varios shows De radio Después tuvo un show De televisión Que se llamaba La revista Sabatina En Puerto Rico Que entrevistó A Libertad Lamar Que a toda esa época De los 50 Exacto Entonces pues esto Como que va Está en mis venas Está en tu sangre Sí Yo lo amo Lo adoro Me encanta la música salsa Me encanta Yo soy rumbera Morir Eso fue lo que me gustó a mí O sea De todo lo demás Yo empecé a cantar pop Y cosas así Pero No fue lo que me toca El alma No es eso A mí lo que me toca El alma Es la salsa La rumba El guaguancó La guaracha Todo eso Sí El maestro Bobby Cruz Para mí ha sido Para mí ha sido un gran mentor En mi vida musical Para mí es una de las Grandes voces De la salsa Obviamente Como es para los salseros De verdad De la mata Exacto Entonces pues un día Tengo una gran amiga Que se llama Yajaira Vargas Que es cantante también Yaya Miss Yaya Y me dice Mira que están buscando Una cantante Que sea así Rumbera como tú Que trate de soñar Y que haga cosas así Bien Que sea Sí Salsera De soñar Y todo De hacer soñar Y bailar Y en el altar Y qué sé yo Y están audicionando Para un proyecto Que se llama Salsa Factory Bunch Y es con Bobby Cruz Y yo Ah bueno Perfecto Pues dale Yo voy Espérate No Ella no me dijo Que era con Bobby Cruz Eso fue Entonces ella me dijo Mira ve allí Me llama el promotor No me dijeron Que era con Bobby Cruz Pero cuando yo llego Al estudio La primera persona que vi Que estaba ahí Antes que todo el mundo Era Bobby Cruz Wow Y yo me quedo así Como que ¿En serio Bobby Cruz? Y yo por poco Me quedo Como que me puse Bien nerviosa Y rápido ¿Cómo está usted? Y con todo el respeto Que él se merece Para mí fue un momento Que yo sé que él siempre Yo siempre me voy a recordar Yo no sé Pero él Y desde ese momento En adelante Nos llevamos súper bien Este Él vio el talento Yo le enseñé varios temas Que yo había hecho antes Le enseñé un video De un show en vivo Que yo hice en Hollywood Y entonces Me dio un tema Que él estaba grabando Con otra persona Entonces yo me lo llevé A mi casa Lo estudié Lo estudié Lo estudié Lo estudié Cuando volví Él me dijo No Este no es el tema Para ti Y yo me puse Como que Ay no Porque yo quería Estar en el disco Y él me dice Yo te voy a escribir Un tema Me dice Yo te lo voy a escribir Personalmente Y yo Ok Perfecto Pues él me dijo Dame dos semanas Que te lo voy a escribir Cuando volví En dos semanas Me escribió La chica del bling El tema se llama Bling El bling Entonces es de una muchacha Que está hablando Del novio de ella Que le regaló algo Que es un bling Un bling Que no se sabe Si es una sortija O si es un reloj Un bling Entonces pues Así fue que sucedió Y desde ese momento En adelante Me quedé la chica Del bling con él Y con otras personas También que les gustó El tema Pues el tema Salió en el disco Salsa Factory March El año pasado Fuimos a Puerto Rico Estuvimos con la Sonora Ponceña Abriendo ahí Con el grupo Y pues todo ha sido Espectacular con él Él siempre me ha apoyado Muchísimo Y gracias Si está viendo La entrevista Y cuéntame Entonces la muñeca De la salsa De donde sale Ese aperativo Bueno Ustedes saben Que hay una cantante Muy famosa puertorriqueña Que se llama Melina León Si ¿Verdad? Melina León Ok Pues Melina León Siempre cuando yo empecé Mi carrera O ahora hasta hoy La gente siempre dice Melina León Melina León Melina León Mi nombre que me dio Mi papá es Melina Ok Y lo hizo por la canción De Camilo Sesto La de Has vuelto Melina Esa canción Pues yo nunca me quise Cambiar mi nombre Porque me decían No te tienes que cambiar el nombre Porque hay otra Melina Allá afuera Tú sabes Yo dije Pues no Yo me voy a poner Un apodo Y estuve mucho tiempo Buscando un apodo Buscando Buscando A ver que se me pegaba Tú sabes que Y un día un señor me dice Ay muñeca Que linda tú eres O que bien tú cantas Parece una muñeca Me decía Y yo digo Mira Ahí es La muñeca de la salsa Y desde ese momento en adelante Te lo juro que se quedó Y la gente ahora Hay gente que me dice Muñeca Que ni saben mi nombre Ajá O sea me dicen La muñeca Sí la muñeca La muñeca La muñeca Y pues a mí me gusta Porque es como algo de cariño Sí exacto Hay mucha gente que lo coge Como un relajo Tú sabes Que es como que No sé Como que no tiene sentimientos O una muñeca Pero yo lo veo de otra manera A cualquiera Tú le puedes decir Yo le digo a mi primita Muñeca Sí O sea tú sabes Que yo le digo a mi mamá Muñeca Sí de cariño Ajá Lo veo muy positivo No es negativo Hay gente que lo He tenido muchas entrevistas Que han dicho Ay que si la mujer Que si se puede jugar contigo Y cosas así Pero conmigo no se puede jugar Señores Así que Háblame un poco Sobre la orquesta caliente Oh my god La orquesta caliente Ahí fue donde yo comencé En realidad En la salsa En Tennessee En Tennessee Ajá Yo estaba Ok Yo estaba En un lugar Yo tenía 18 años Y me acababa de graduar De high school Y siempre estaba Cantando En el coro De la escuela Y buscando cosas Que hacer En grupos de rock Pero en realidad Nada me Nada me llegó Al corazón Sabes Como que Hacía aquí Hacía allá Y Tú sabes Como que Hacía aquí Hacía cosas allá Pero no No nada Como que Seguro seguro Ajá Y un día Hablé con un señor Que se llama Este Ah está aquí Pero Déjame Es que se nos está Yendo la batería Se nos está Yendo la batería Exacto Ahí Vamos a Ahí está Ok Ya Entonces un día Entré a un restaurante Que estaban Tocando música Latina Un trio Y estaban Tocando cosas Como Así Bolero Sí Y entonces Este El muchacho Me dice Mira que Estábamos buscando Yo pedí Cantar Nada más Para cantar Mi mamá Estaba ahí Estábamos todos Disfrutando Y el restaurante Por cierto Se llamaba Salsa No puedes creer Se llamaba Salsa Era un restaurante Mexicano En Memphis Tennessee Y el señor Me dice No Este Estamos montando Una orquesta De salsa ¿Te interesa? Y yo Sí Me interesa ¿Tú has cantado Salsa antes? Oh sí Sí Yo he cantado Chacho ¿Qué? Yo Salsera Yo soy la más Salsera de todos Y entonces Él me dijo Ok Bueno Este Aprendete Estas canciones Y vuelve La semana que viene Pues ahí fui Aprendí las canciones Y entonces Ahí Este Volví la semana Pues que viene Y él me dijo Me dio la oportunidad De cantar otra vez Una salsa Y entonces Ahí estaba otro señor Que era el director De la orquesta Y entonces Me dijo Mira Vamos a hacer esta orquesta Ven A hacer el ensayo Si te interesa Y yo Ok Sí Claro Pues fui Y ahí Estuvimos cinco años Tocando en Memphis Tennessee Con la orquesta caliente Y eran todos gringos Y ahí fue Que yo aprendí Leí también Que la orquesta caliente Fue nominada En el 99 En el 2000 En el 2000 En el 2000 Fue en el 2000 Sí local Era una Como un ranch O sea Como un Aquí hay los gringos locales Y los internacionales Entonces en Memphis Habían unos locales Y me nominaron Y me nominaron a mí Como mejor nuevo artista Y también nominaron A la orquesta Como la mejor banda En Memphis Qué bien Sí Entonces sí Ahí hay grabaciones De la orquesta caliente Y suenan espectacular La banda era muy Muy buena Muy buena Tengo también que has colaborado Pues ya me contaste con Bobby Cruz Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel Víctor Manuel no Todavía no No Víctor Manuel no Déjame ver Con el Gran Combo Con el Gran Combo Sí También estuve con Tito Nieves En el Crucero de la Salsa He cantado con Puerto Rican Power También con Tommy Olivencia El Junior La orquesta de Tommy Olivencia He cantado con Andy Montañez Con quien más He cantado Con Tromboranga Salsa Orquesta También he cantado Son muchas 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 Orquestas Me han abierto las puertas O sea que soy Muy afortunada Porque esto es lo que yo amo Más que nada Exacto Creo que abriste también Para Tommy Olivencia Una vez Sí Hace mucho tiempo Sí Pero abriste también Para él Y la Sonora Ponseña También Eso fue que en Puerto Rico Y también aquí En las fiestas patronales De Broward County Hace mucho tiempo Y con Larry Harlow También he tocado Eso te voy a decir Con Larry Harlow En el Hollywood Salsa Festival Háblame un poco De ese Hollywood Yo honestamente No lo conozco Tú nunca has ido Yo pensaba Pues fíjate Eso fue Eso es una labor de amor Que hacemos yo Y mi amiga Muy buena Y mi amiga Que se llama Cristina Moinello Ella es cubana Yo soy puertorriqueña Y un día Ella me dice Mira Melina Que yo conozco Una gente aquí En Hollywood Que están haciendo Como una serie De conciertos A ver si te interesa Para que tú vayas Y cantes ahí Yo Ah pues claro Sí Entonces lo que pasó Fue Que nos dieron Todos los años Como un date Entonces yo dije Tú sabes qué Vamos a hacer algo Como el día nacional De la salsa Vamos a ver Cómo se puede hacer algo Del día nacional Como lo que se hace En Puerto Rico Entonces pues ahí Empezamos a hacer Ese evento Todos los años Y al año que viene Vamos a hacer Vamos a tener El quinto año El año pasado Nos fueron 7000 personas Lo dedicamos A la mujer salsera Como tú Jenny Gracias Y pues en realidad Tú sabes Este Seguimos dándole duro No quiero que me tengas en cuenta Claro que sí Te vamos a invitar En recorrer Claro que sí Fue buenísimo Apoyarle exactamente Fue buenísimo Ese año fue espectacular Melina ¿Qué esperamos de ti ahora? Yo sé que estás pegada 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 Con este tema Con Tito Puente Jr Que de hecho Está espectacular Y quiero hacer una parte aquí Le mencionaba yo A Melina Yo he visto Varias feminas En la tarima Algo que yo Admiro Y lo digo Donde me pare Es que Melina Deja de ser la muñeca Y se convierte En una salsera De respeto Una vez que está En la tarima Cosa que yo no he visto En otras feminas Como que se quedan Un poquito Muy preocupadas De su look De cómo se van a ver Y la verdad Que tú tienes que dejar El cuero y el pellejo En la tarima Y lo estás haciendo Y por eso pues Creo mucho En lo que estás haciendo Gracias Me encantaría Que te lleven a Colombia Uy sí Yo quiero ir a Colombia Por favor Yo sé Me encantaría Que te dieran Una oportunidad De verdad Si alguien está Aquí viendo Y que pueda Hacer que esto pase Sí Pues me encantaría Que te vieran En Colombia De verdad Sí Pero ¿Qué esperamos ahora Melina? Que viene ahora Te doy las gracias Por decirlo Por darme Este Me siento bien Porque yo trato De hacer eso De que De que sea la salsa pura O sea Yo amo la salsa Y ¿Cómo te explico? Sale de mi corazón Y trato He tratado por muchos años O sea Yo he estado practicando Por muchos años Viviendo en la música Sabe Estoy aprendiendo Todos los días A soñar Este Pero Sigo adelante Y con el apoyo Como de personas Como tú Mujeres en la salsa Y hombres también Que me apoyan muchísimo Y las mujeres Pues para mí Es un honor Representar Poder representar De alguna manera La música Que todos queremos tanto Este El género de la salsa No se ha muerto Que todo el mundo Dice Que hay mucha gente Que dice que se ha muerto Que se ha muerto Que se ha muerto Eso no es verdad Para nosotros Si es Super viva Y este Este weekend En el En el salsa fest De Miami Beach Lo van a ver Que es otro evento Que yo produzco Yo Con mi amiga Gloria Campos Estamos haciendo Un beneficio A Puerto Rico Este sábado En la 72 Y Collins De Miami Beach Con el apoyo De la ciudad De Miami Beach El alcalde Phillip Levine La gente De Global Mission Empowerment Mission Que vamos ahí A recoger cosas Para Puerto Rico Llevarlas a Puerto Rico Así que Para mí Es un gran honor Poder representar La salsa Y ayudarla Para Usarla Para ayudar A mi Puerto Rico Y a muchas otras personas Este Y pues eso es lo que viene ahora Este directamente Mañana me voy para Orlando Con Tito Puente Jr Ustedes saben que estoy haciendo El single Vamos a sacar el video Ya mismo No puedo esperar a que vean el video Tito y yo Estamos muy compenetrados Con el single Y con las Todas las presentaciones Que hemos tenido En estos últimos meses Que fuimos a Nueva York Fuimos a Hemos ido a Orlando Hemos ido a todos lados Eso ha sido espectacular Y le quiero dar las gracias A él y a su esposa Por tenerme en cuenta Con este tema Mi socio Que es un tema de su padre Arreglado por Tito Puente Que él hizo Con la Lupe Que le hicimos como Un rearreglo Con el gran Mano Rosado Que es el director De la orquesta de él Y pues nos ha ido espectacular El tema está buenísimo Es que el tema está buenísimo Sí Es un tema de De Tito Puente O sea Cómo no Cómo no Y para mí es un gran honor Poder representarlo Y cantarlo en Tarima Eso es lo que está ahora Pasando ahora mismo Mañana me voy a Orlando Después vuelvo para el sábado Después Ah el domingo Vamos a estar en West Palm Beach Este El festival del Coqui Que vamos a hacer allí Que tampoco he estado En eso Sí Pues tienes que ir para allá Ay Dios mío Son muchas cosas Ahora que me encontraste Vas a ir a todo Ya te verás Gracias Hablando Melina Volviendo otra vez Si esto es algo Un consejo Vamos a decirlo O una opinión personal mía Volviendo al tema De que te admiro Porque dejas Dejas el pellejo En la tarima Estamos viviendo En un mundo Donde la belleza Es tan Como ha tomado prioridad Sobre el talento O sea Tienes que cuidar tu imagen Tienes que Que verte bien A toda hora peinada Pero Lo que yo Pienso es Celia Cruz Era una mujer Que vamos a ser honestos No era una mujer hermosa Pero era hermosa De aquí Una vez que se trepaba En esa tarima Hermosa de sentimientos Una mujer humilde Dada a su pueblo Entonces Eso es lo que yo quisiera Que las mujeres Que están Impulsionando en la salsa Pues tengan presente Está bien que te veas linda Si eres linda Te vas a ver linda Pero Dalo todo Dalo todo Porque de verdad Necesitamos mujeres Que nos representen Esto no es solamente Un mundo de hombres Nosotras las mujeres También podemos decir Presente Lástima que yo no Que no sea mi vocación Pero tu ayudas De otras maneras Así que tu siempre Mantienes la salsa viva Por todo lo que tu haces Para la salsa Así que Gracias Eso es muy importante Porque sin gente como tu Y mujeres como tu Que les guste la salsa Que sigan pa'lente Con la salsa No vive la salsa Exacto Y esto es algo Que nosotros Esto tú me entiendes Más que nadie Esto es algo Que nosotros Llevamos en las venas Si yo no puedo Sé que me gustó Hoy no me gusta mañana Nosotros nacimos Y nos morimos con esto Exacto Hay gente que me dice Ay Pero ¿Por qué tú No cantas balada? O ¿Por qué no cantas pop? O algo así Porque eso no es lo que me gusta Exacto O sea Yo soy salsera Salsera Mira esto A mí Cheo O sea Para mí Yo quiero seguir ese legado Exacto Y lo que Salga de ahí Bienvenido sea Pero yo voy a seguir Esa línea De la salsa Del legado De la salsa De la gente de nosotros De la guamancó La salsa La rumba Este Mambo El cha 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 O sea Eso para mí Es lo que me mueve Lo que me levanta Para ir a soñar así Y hacer las cosas Es eso Exacto Y ver gente que representa Mira el otro día Vimos a Alberto Santiago Alberto tiene cuántos años 80 años Por ahí Por ahí Y él se quedó Con esa tarifa Sí señor Entonces yo entiendo Uno tiene que ir Con esa mentalidad Sí Tienes que ir con la mentalidad Como decimos Deja el modelaje Sí Deja el show Bien contigo Así es La gente debe de ir contigo O sea Tú tienes que hacerle Un viaje musical Es que eso fue lo que tú hiciste O sea Tú La gente Al principio Cuando Entiendo yo Se suben ustedes A la tarima La gente está un poco fría Pero tú hiciste Que todo el mundo Bailara Tenía 15 minutos Exacto 15 minutos Y lo hiciste Vale Sí Sí No le pega a la negra Exacto Vi mucha gente En tu página Que les gustó Mi versión De no le pega La negra Y la orquesta Estuvo buenísima No, no, no La orquesta De verdad Que me hicieron Buenísima Bueno Melina Cuenta conmigo En lo que En lo que te pueda apoyar Porque de verdad Creo en lo tuyo Y Gracias Jerry, gracias Yo creo que yo no voy a descansar Hasta que no te lleve a Colombia O te llevo yo O te llevo a alguien Pero tenemos que ir acá Claro que sí Vamos allá Yo creo que yo llego a Colombia Y me quedo a vivir allá Vea Porque allí está Todos los salseros están ahí ¿Verdad que sí? Exacto Exacto ¿Sabe yo? Exacto ¿Quién sabe? De todas maneras Melina Muchas gracias Gracias Jenny Por tu tiempo Y que la gente vaya a tu página ¿Cuál es la página? Jenny Vargas Jenny Vargas La duquesa de la salsa Jenny Vargas La duquesa de la salsa Y la de Frankie Ruiz es Salsa Frankie Ruiz El papá de la salsa Ok Y la voy a poner en las páginas Para que la gente te siga también Gracias Así que gracias Y nos vemos el sábado Jenny Sí En el Miami Beach Salsa Fest Ok Dios te bendiga Y gracias Melina Gracias Jenny Que estés bien Igual, gracias Bueno mi gente Esto ha sido todo por ahora Sí Seguiremos aquí En lo que nos gusta En la salsa Y gracias por el apoyo Como siempre Bendiciones Gracias Y gracias Dios te ab damage Y gracias